Venimos con una gran adhesión de parte de grupos políticos que han estado en elecciones anteriores. Tenemos más de 10 grupos que nos apoyan nuestra candidatura. El domingo 16 de diciembre estaremos haciendo el lanzamiento de esta candidatura frente a la departamental nacionalista, el Melo, cosa que invitamos a toda la gente de Río Branco y de la zona para que nos acompañen. Va a ser una tardecita porque va a ser a las 19 horas, una hora linda para ir con el mate y compartir un poco de artistas locales porque hemos invitado exclusivamente a los artistas locales para que tengan un lugar ese día para su expresión. A su vez va a estar hablando el Intendente Botana y sin duda yo voy a estar llevando a cabo algunos lineamientos de lo que va a ser el próximo gobierno. Hablando sobre eso también, justamente en Río Branco ¿se pretende hacer alguna actividad de lanzamiento de campaña? Bueno, en Río Branco sí pretendemos hacer, pero no sobre este año ya porque se nos pega mucho, ya después vienen las fiestas y hay muchas actividades. Más bien sería para el inicio de campaña, ya tirando a fines de febrero, primeros días de marzo. Bueno, también hablando sobre el tema político, hay algunas encuestas que lo muestran en segundo lugar detrás de José Yurramendi. ¿Cómo ve usted el panorama? Yo lo veo como que son encuestas, son fotos del día. De repente tú sacás una foto hoy y el día está nublado y mañana amanece con sol. Entonces, ¿y cómo ayer está nublado y hoy con sol? No, son encuestas del momento, miden la temperatura del instante y no mucho más cosas. No hay que darle demasiada importancia a esas cosas. Las cosas sí sirven para medir determinadas cosas. Bueno, pero hablando de eso, en primer lugar y segundo lugar, la mayoría, también el boca a boca, lo que opina la gente, demuestra que usted y Yurramendi son las dos personas más nombradas para ir. ¿Esto generaría que ustedes tendrían que luego hacer negociaciones políticas con las otras agrupaciones? Hablamos Carmen Tor, Graciela Echenique, Gamarra. Yo le voy a decir una cosa. Vamos a ver cómo se dan... Estamos lejos todavía de las elecciones. Falta un tiempo importante de transcurso de la campaña política. Vamos a ver cómo se llega al acto electoral, que es el que define, ¿verdad?, el mayo del 2020. O sea que estamos a más de un año. Bueno, al correr de ese año vamos a ver. Y lo que sí quiero decir es que todos los grupos del Partido Nacional tienen líderes de suma importancia y muy capacitados para llevar adelante el gobierno. Y ese gobierno, sin duda, va a estar integrado por todos, porque aquí no hay ningún líder que solo gane y que haga las cosas solo. Gracias. 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 Gracias.